Era un placer tener a Alejandro Finocchiaro para que nos ayude a pensar dónde estamos parados, qué difícil la Argentina. Alejandro, gracias por estar ahí, ¿cómo va? No, por favor, Gustavo, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Preocupado, a ver, vamos a ponernos en el escenario en que no se pueda realizar un pacto, por distintas razones, yo te puedo entender, quizás fue apresurada la fecha, un pacto se puede hacer el 9 de julio, si querés, pero digo, ponele que no se apruebe la ley base, que no se pueda llegar a un pacto, qué retroceso para el país, y qué mal, no sé qué opinás vos, pero qué mal queda la clase dirigente argentina si ni siquiera se pueden poner de acuerdo en algunos puntos básicos para sacar al país adelante, ¿no? Qué triste sería eso si se da. Mirá, la verdad es que sí, sería una gran tristeza, yo no sé si es un retroceso, porque yo creo que más de lo que retrocedimos con los gobiernos kirchneristas es imposible, Sí, sí, bueno, pero sí sería un gran estancamiento, digamos, ¿no? Porque hay que salir, hay que salir de la decadencia, Gustavo, y la verdad es que tenemos que hacer todo eso, me da culpa. El kirchnerismo, por supuesto, como siempre, fuera del poder, impide, y golpea, y te hace paro sin motivo, y se opone, y te vota todo en contra, pero bueno, eso ya lo sabíamos. Es gente que básicamente ellos quieren vivir en otro país, que no es el país en el que quiere vivir la mayoría de los argentinos. Ahora, también creo que, a ver, hay que hablar más. Le gusta a quien le guste la política, es el arte de buscar consensos, de convencer al otro, de seducir al otro, hay que hablar más, ¿sí? Hay que trabajar y hay que poner, digamos, objetivos posibles, y hay que trabajarlos, y hay que trabajarlos mucho. Nosotros, en la Cámara de Diputados del bloque nuestro, del bloque de Pro, realmente hacemos esfuerzos ingentes, ¿eh? Hablando con los otros bloques, tratando de llevar, este, razonabilidad, y tenemos que salir. Ahora, lo loco, perdóname que te interrumpa, porque quiero meter la cuchara ahí en esto que estás diciendo. Yo puedo entender que a veces la política te tenga en veredas, digamos, diferentes sobre un determinado tema. Yo te puedo entender. Ahora, lo que yo no puedo entender es destruir lo que hay. Yo estoy notando en redes sociales y demás un plan sistemático cada vez más fuerte, directamente de salgamos a voltear al gobierno, o sea, saquémoslo, o sea, nada, chau, basta, se acabó. Porque la democracia, ellos la entienden si está su color político en el gobierno. Si no, no hay democracia, no sirve. Y esa destrucción es lo que yo no entiendo y me desanima, ¿no? Ese trabajo diario por romper lo que hay. A mí eso me molesta mucho. Bueno, a ver, eso es lo que hicieron hacer desde el minuto uno del gobierno de Cambiemos, cuando gobernaba Mauricio, y no lo pudieron hacer, y es lo que están tratando de hacer ahora. Y es clarísima su vocación. Pero además, a ver, vos fíjate en una cosa, Gustavo. Nosotros hemos retrocedido, como vos dijiste, o como vos dijiste y yo te acoté con el criminismo, hasta el momento donde vos tenés que explicar lo inexplicable. Por ejemplo, no hay país en el mundo occidental, civilizado, donde vos tengas que explicar que el mejor lugar para los chicos es la escuela. Donde vos tengas que explicar que no está bien hacer 30 paros anuales. O sea, que el paro es una medida extremísima, especialmente en el caso de la educación, ¿no? No hay muchos países donde vos tengas que explicar que el bueno es el policía y que el ladrón o el asesino es el malo. Que Chocobar era el bueno de la historia. ¿Sí? Porque no hay lugar en el mundo donde vos armes una agrupación de asesinos y criminales adentro de la cárcel que te responden. Y estás en el gobierno. Y donde vos largás a los presos y encerrás a la gente buena. O sea, son cosas como fundamentales. Están dentro del rigui. Nosotros tenemos la capacidad de generar inversiones enormes. Porque tenemos petróleo, porque tenemos gas que estamos regalando al aire, porque tenemos oro, porque tenemos litio, porque tenemos todo lo que hay, porque tenemos soja, porque tenemos todo lo que el mundo quiere y tiene plata. ¿Sí? Ahora, por supuesto que a quien viene vos le tenés que garantizar determinadas reglas de juego para que en un país que hace 70 años que tiene estabilidad política y económica vengan a poner 5.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares. Que eso es trabajo para argentinos, eso es riqueza argentina. A ver, ¿de qué soberanía me hablan, Gustavo? De la soberanía de los recursos naturales. Cuando estás sentado sobre petróleo, oro y litio, pertenece al 50% de la gente que hace una comida diaria. ¿En serio creen que eso es soberanía? Eso es una pelotudez tremenda. Tremenda. ¿Sí? Y disculpadme, porque yo no suelo expresar... Pero te entiendo, te entiendo. Es un broncas entendibles. Te vienen a hablar a vos de soberanía y a 20 minutos donde vos tenés la radio hay chicos que viven en condiciones de la África subsahariana y no me digan que estigmatizo a nadie. Te hablan de soberanía, perdóname. Y ayer, porque a mí me da mucha bronca que la justicia ahora avance porque el color político quizás entiende la justicia que hay una determinada manera de poder trabajar con mayor facilidad. Pero que ayer, para sorpresa de nadie, nos enteremos de esta causa donde las distintas organizaciones sociales torturaban a los pobres obligándolos a pagar la comida que daba el Estado. Obligándolos a marchar o si no te sanciona y vos tenés que poner plata. Realmente la causa que está llevando adelante Casanelo y Policita es, insisto, para sorpresa de nadie. Pero el dolor de panza que me provoca es absoluto. Gustavo, los que trabajamos territorialmente, vos sabés que yo trabajo en La Matanza, lo sabíamos. Lo que no teníamos eran las pruebas, no teníamos las pruebas judiciales. Pero cuántas veces a ustedes, a los periodistas, a Genón también lo hemos dicho. Mil veces, mil veces. Y además, ¿sabés qué? Mirá vos, la cobardía y la vileza. Le roban a los pobres, le roban a los más débiles. Cuando vos lo escuchabas a Néstor y a muchos de ellos que hablan de esa cultura del barrio, del guapo, eso, en el barrio nunca le robás al débil, en el barrio nunca te abusás del débil. En el barrio, el guapo, era el que iba contra el fuerte, no el que iba contra el débil. Y estas lacras, le robaban a los pobres. Tenían la dirección de un comedor llamado Cabuchito Gila dentro de un country. Agarraban a la gente pobre y le quitaban plata. Dios mío. ¿Eh? Dios mío, lo del country, ¿no? Cada hecho donde rascás un poquito, cada hecho, tenían un comedor adentro de un country. Mirá vos. Porque vos imaginate, vos imaginate que cuando vos atacás al que fuerte y poderoso, ¿sí? Y no estoy hablando de que esté bien atacar al que fuerte, pongámonos en claro, ¿no? Pero el fuerte y poderoso tiene cómo defenderse. Tiene un estudio de abogados seguramente importante, tiene contactos, tiene lobistas. Digo, tiene cómo defenderse. O de última, hace lo que hicieron muchos empresarios y se van del país. Y no perdemos sus tributos porque tributan en Uruguay. Pero el débil, el pobre, el vulnerable, el que ellos decían defender, no tiene cómo defenderse de esa agresión. Tiene miedo. Escuchame. Yo creo que te lo contesto a vos, Gustavo. A mí una vez en la Plaza González Catán, una señora que tendría roda de 70 años, me dijo que a ella le gustaría votarme tú, pero me preguntó si me podía votar a mí. Si podía votar a quien no fuera Espinosa. Porque yo tenía miedo. Vos escuchaste lo que te estoy diciendo y tengo testigos de esta charla. Es tremendo, tremendo. Alejandro Finoquero, ¿cómo le va a Rolvas, que lo saluda a este lado? Hola. Igualmente. Yo lo escuchaba, bueno, no resiste el menor análisis. Hay epítetos para nombrar a esta gente que mansilla al peronismo, una ideología con la que uno puede estar de acuerdo o no, pero que no es esto que el kirchnerismo se ha robado. Eso me parece más que claro. Y es verdad, uno no necesitaba para nada confirmar que hay gente que se aprovecha de los pobres, pero está bueno que la justicia tarde, me parece a mí, haya abierto un poco los ojos en ese sentido. Me gustaría una pregunta sencilla, pero me parece interesante ver cuál es tu pensamiento respecto de esto. Vos planteabas el hecho de hablar más como diputado, cosa coherente, lógica y plausible para el ámbito legislativo, ¿no? Hablar, consenso, pelear por una idea común y demás. Mi ley no es el mejor ejemplo de eso. ¿Cómo se lleva esta idea de intentar hablar más cuando desde el Ejecutivo tratan muy mal a los senadores, bueno, nido de ratas, no voy a repetir lo que dijo, pero bueno, ¿cómo se conlleva esa idea de hablar más por una ley que creo que el gobierno necesite, me parece lógico, con esta cuestión de un presidente que recién ahora está empezando a atender, digo yo, lo que significa el consenso, la idea de discutir en política? A ver, dos cositas, una antes de contestarte esa pregunta, que la veía venir, sí, es el peronismo, como decís, podría estar a favor o en contra, pero su valor eje es el trabajo. El kirchnerismo, el valor eje es el subsidio. Exactamente. Son dos cosas diferentes, el trabajo genera dignidad. Tal cual, trabajaron para confundir eso, ¿eh? Trabajaron para que eso se confunda. Exactamente, ahora vamos a tu pregunta. Bueno, creo que es parte del aprendizaje que tiene que hacer el gobierno. Mirá, yo he visto en todos los años que llevo militando en política, muchas veces venir gente que dice, somos la nueva política, somos lo nuevo. La política no es ni nueva ni vieja, la política es política desde los griegos hasta ahora. Y ¿sabes cómo se hace? Conversando. Entonces, después podés tener distintos matices, pero yo creo que el gran aprendizaje que el gobierno está haciendo es este. De que hay que hablar y de que no hay que generalizar y hay que distinguir, ¿sí? Porque no somos todos los mismos. No somos los mismos los que durante 20 años peleamos contra el kirchnerismo y sufrimos las consecuencias de haber peleado contra el kirchnerismo que aquellos que siempre fueron o kirchneristas o fueron cómplices del kirchnerismo. No da lo mismo. ¿Sí? No da lo mismo apoyar que no apoyar. Y yo creo que el presidente lo ha entendido eso y creo que el presidente tiene que confiar más en todos los que queremos que le vaya bien. Que le vaya bien al presidente, que le vaya bien al gobierno, pues si le va bien al gobierno, le va bien a los argentinos. A ver, te soy sincero, digamos, yo siempre fui opositor al kirchnerismo, pero debo reconocer que en los primeros años de Néstor Kirchner, Argentina, ¿sí? Había crecido, por supuesto, que gran trabajo que había hecho Lavania antes, digo, para estar quizá en el país, y así yo, ¿no? Pero primero un par de años, o sea, con el kirchnerismo siempre me diferenciaron su forma, ¿no? Este, pero, digo, y yo decía, ojalá que le vaya bien a este tipo. Contra Néstor estábamos mejor, escuché alguna vez. No, y yo te decía una cosa, y yo no podía entender, cuando él empieza su pelea con el campo y todo, cómo estaba matando a la gallina del huevo de oro, porque la soja estaba a 600 dólares, más solo una tonelada. El mundo tenía hambre y plata, combinación rara. Y el mundo quería lo que nosotros teníamos para vender. Es decir, que podíamos haber generado hasta un fondo anticíclico, ¿no? Y no lo hicimos. No lo hicimos. Se desperdició su oportunidad porque se pelearon con el campo por prejuicios. Se podían haber juntado mucho más dinero del que podían juntar con las retenciones. Porque lo que no se dan cuenta es que cuando se invierte, se genera trabajo, y el trabajo genera trabajo. Cuando vos criticás a alguien porque se compró una camioneta 4x4, se fabricaba en Córdoba y no iba a decir la marca, ¿sabés de dónde salió el cuero para los asientos? Salió de vacas argentinas y generó trabajo argentino. ¿Sabés quién le hizo los rublemanes y la caja de cambio? Una pyme en La Matanza. ¿Sabés quién le hizo las cubiertas? Una pyme en Banfield. ¿Sabés quién le hizo...? O sea, cuando vos te pones queso, ese olear que pagó 50.000 dólares una camioneta, le dio trabajo a un montón de gente, inclusive al empleado de la concesionaria que lo vendió. Que después fue y gastó su comisión en el pueblo donde vive. Le compró ropa a los chicos, le tomó un café, compró unas toallas que le hace falta en la casa o lo que fuera. La rueda inevitable del crecimiento. Pero por supuesto que sí. Ahora, claro, si vos Matanza que puede comprar la 4x4, que puede comprar la casa, que puede comprar el departamento, lo que estás matando, básicamente, es el trabajo. Vos fíjate una cosa, mirá qué absurdo, ¿no? En la época de Alberto, si te acordás que en algún momento se habían puesto unos impuestos altísimos a los artículos de lujo. Digamos, por ejemplo, champagne francés, ese tipo de cosas. Ahora, viste que últimamente proliferaron las vinerías. Yo te puedo asegurar que la persona que toma el champagne importado o el whisky importado, lo va a conseguir de alguna manera, santa o no santa, lo va a tener en su casa. Sí, pero cuando vos le quitaste eso a la vinería, el que pierde trabajo es el chiquito que vive en el conurbano. Sí, sí, es así. ¿Entendés? Porque no vende, entonces el dueño le dice, mirá, te tengo que echar a vos, que sos el más moderno, hay otra gente de antes, y el chiquito perdió el trabajo. El chiquito dice, nunca tomó ese champagne. Pero vos estás matando la posibilidad de que ese pibe tenga un laburo. O sea, ¿te das cuenta? No entienden, no entienden lo básico. No la ven. No la ven. Sí, escuchando, yo tengo que entrar a tomar exámenes. Sí, sí, sabíamos, sabíamos que... Mis alumnos se van a acordar muy mal de ustedes. No, 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 estamos por liberarte ya mismo. No se repito, se como habíamos quedado. Te agradezco enormemente, Ale. Gracias. Le mando un abrazo grande, chau. Un gran abrazo. Alejandro Finoquiaro, diputado nacional, ex ministro de Educación, sigue siendo docente, estaba por todo el examen. Y ahí se contactaba con nosotros para poder charlar un poquito sobre esta Argentina tan difícil que estamos viviendo.